El Ayuntamiento de Benito Juárez no liberará las licencias de construcción y analizarán qué recurso es el más viable, tentativamente el amparo, en respuesta a la notificación que recibieron respecto a la sentencia definitiva dictada por la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que resolvió declarar la configuración de la revolución afirmativa ficta a favor de la persona moral denominada Real Estate Dragon Mart Cancún S.A.D.C.B. en el juicio promovido por la misma. La Sala Constitucional y Administrativa, con sede en Chetumal, falló ayer en favor del proyecto comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas, por lo que ordena al Ayuntamiento de Benito Juárez otorgarle la licencia de construcción cuanto antes. En esta sentencia, la Sala resolvió declarar la configuración de la afirmativa ficta, debido a que el Ayuntamiento no se ajustó al plazo de 45 días hábiles previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos del municipio de Benito Juárez, por lo que aún cuando emitió la negativa a la licencia de construcción el 24 de abril de 2013, esta no fue legalmente notificada dentro del plazo previsto en la reglamentación municipal aplicable. Francisco Villarreal Escobedo, encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Municipal, declaró que ya analizan la respuesta que emitirá el Ayuntamiento sobre este fallo y adelantó que aún hay recursos a la mano para apelar esta decisión. Son cinco días para el recurso de reclamación que se sustancia ante la propia Sala Constitucional Administrativa, que se integrada básicamente por un magistrado y un secretario de acuerdos, entonces ellos mismos revisarían la resolución. Y la otra opción, estamos analizando la viabilidad del amparo con las particularidades que señala el presidente municipal, las dificultades que tendríamos con este medio de defensa, porque la Suprema Corte determinó desde 2002 que las autoridades no tienen legitimación en algunos casos para interponerlo, era lo que señalaba. Y nosotros estamos tratando de encontrar el espacio para poder acudir a la vía del amparo, que sería evidentemente la más viable para poder resolver el tema. Por su parte, el edil benitojuarense Julián Ricalde Magaña dijo que están analizando el tema, el cual calificó de difícil por las instancias a las que tendrían que recurrir. Vamos a buscar lo que mejor le convenga al gobierno municipal, al ayuntamiento. Nosotros estamos en un tiempo, en una temporalidad, vamos a buscar que en el tiempo que nosotros estemos hagamos lo que nos parece que es correcto. Por último, agregó que debido a que se sienta un precedente, se debería de cambiar el reglamento de construcción. Lo que sí urge es cambiar el reglamento. Y no solo cambiarlo, que el Congreso, para evitar, por independencia de cómo quede este asunto, finalmente para evitar que se vayan acumulando asuntos de esta naturaleza por ese tipo de criterios, se tiene que cambiar el reglamento. Eso me queda claro. Con imágenes de Javier Valladares, informó para Notivisión, Alejandro García. Gracias. 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 Gracias.